Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 155 desde que se inició la gestión de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy día 11 de abril del año 2014. Como primer término le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del comandante PNP José Urbano Vila, el PNP José Espinosa Palomino. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur I, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur I, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio, en representación del mayor PNP Jorge Barrante Zambrano, el Teniente PNP Giancarlo Espinosa Valdivia. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP Delia Benítez Castañeda. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimino Ulloa, doctor Manuel Viches Aldiva. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro un reglamentario, damos por instalar la reunión o la sesión número 155 de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y le voy a pedir a nuestro secretario técnico, al coronel Augusto Vega García, que nos pueda dar cuenta de los encargos y los informes que tiene pendiente. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día sábado 5 de abril en la ciudad de Chiclayo se llevó a cabo el primer Congreso Regional de Seguridad Ciudadana denominado En la Seguridad Está el Cambio, evento que se desarrolló en el Hotel Casandina de la indicada ciudad, habiendo participado el informante como ponente con el tema Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, agradeciendo a los organizadores la participación de la municipalidad en dicho evento. A mérito del último terremoto en Chile, que generó una alarma de tsunami en la parte del litoral peruano, y viendo la necesidad de estar intercomunicados mediante las redes sociales, se ha establecido un dispositivo, la alerta rápida, que aparecerán en los equipos telefónicos de los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana a partir del lunes 14 de abril. El día de hoy vamos a hacer una prueba, seguramente van a recibir un mensaje de saludo para ver cómo está funcionando este sistema y que va a permitir recibir un mensaje de texto en cada uno de ustedes de hechos como desastres naturales, llámese sismos, terremotos, tsunamis, colapso de estructuras, derrumbes, deslizamiento de tierras, explosiones, incendios en grandes proporciones y accidentes de tránsito de gravedad. Asimismo, el día miércoles 9 de abril, en las instalaciones de la Municipalidad de Miraflores, se llevó a cabo la reunión de gerentes de seguridad ciudadana habiendo asistido los gerentes de Barranco, Surco, Surquío, San Isidro y San Borja, habiendo acordado lo siguiente, la vigencia del convenio intermunicipal Municipios sin Fronteras que fuera firmado por los alcaldes de Miraflores, Barranco, Surquío, Santiago de Surco, San Isidro y San Borja. Asimismo, se ha acordado elaborar una base de datos conteniendo información del personal de Ceresnago que elabora en las diferentes municipalidades para conocer su historial y evitar la contratación de serenos que no tengan el perfil adecuado. También se ha acordado consolidar el patrullaje integrado en la zona fronteriza de cada distrito y, por último, consolidar las comunicaciones radiales interdistritos para actuar en forma oportuna, rápida e integrada entre los distritos limítrofes. Y, por último, señor alcalde, con fecha 25 de marzo de presente año, se remitió un oficio al jefe comercial de Cedapal de Surquío con la finalidad de coordinar sobre la manera de poder identificar a los trabajadores que realizan su labor dentro del distrito. Es así que, mediante carta, nos hacen conocer que todo el personal contratado para este servicio se encuentra debidamente uniformado, identificado con photojet, ajuntando las especificaciones o indumentaria y designan al señor Roberto Prieto Méndez como enlace con la municipalidad, con el cual venimos coordinando aspectos operativos de reconocimiento de trabajadores de esta empresa. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, coronel Augusto Vega. Y me gustaría, aprovechando que usted ha tocado el tema de la prevención de tsunamis y de desastres naturales, darle el uso de la palabra al señor Carlos Girena que esta semana ha estado muy activo con varias actividades aquí en la municipalidad y en otros lugares. Ayer, por ejemplo, el señor Girena participó de una reunión en el Palacio de Gobierno con el presidente del Consejo de Ministros. Yo estuve un rato en la reunión, tuve que retirarme por razones de trabajo. Y me gustaría que él pueda informar todas las actividades que se han hecho, los acuerdos que se han tomado y cómo se está haciendo el tema de la prevención y el trabajo que nosotros venimos realizando. Más aún si nosotros tenemos algunas cámaras en la zona del litoral y también parlantes que van a ser reemplazados, están en mantenimiento y van a ser reemplazados por nuevos parlantes para poder dar alguna alerta mucho más segura y más confiable con estos elementos tecnológicos que están siendo puestos a disposición de los vecinos. Señor Girena, por favor, si puede usted tomar el uso de la palabra. Señor alcalde, señores miembros del comité, señores vecinos que nos ceden a través de la señal de MiraTV, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, entre algunas de las coordinaciones que haríamos la semana pasada era que la central de alerta de Miraflores tiene ya un correo electrónico en donde llegan los mensajes de alerta y alarma ante cualquier situación de tsunami. El mismo que efectivamente el señor Coronel Augusto Vega hizo mención que ya a partir del 14 de abril, lunes, el 14 de abril se haría efectivo, ya nos ha llegado como medio de prueba algunos de los que, no sé si a todos, Coronel Augusto Vega, me gustaría saber o verificar si alguno se ha llegado, por lo pronto a mí sí. Y esto es una prueba puntual, señor alcalde, que dentro de los lineamientos que usted nos da como tema de trabajo, no hay una determinación del quizá o posibilidad. Se hace porque tenemos esa misión y dentro de los lineamientos que usted siempre nos ha entregado, no cabe la teoría de la proximidad, sino llegar a tomar acción sobre ello. En ese sentido, dentro de la medida de acción que hemos tomado como medida preventiva, la semana pasada hemos tenido situaciones, como es de conocimiento de todos ustedes, de emergencia en base a una alerta de tsunami. Quiero empezar diciendo que en la reunión del día de ayer en la cual asistimos con el señor alcalde, el presidente del Consejo de Ministros presidió esta reunión y la Marina de Guerra precisaba junto al INDESI cuál era la diferencia entre alerta y alarma. Es como cuando nosotros vamos manejando y vemos el semáforo y encontramos la luz ámbar. Esa luz ámbar nos dice que es una señal de alerta y cuando es una luz verde es definitivamente una alarma. Como quiera que fuera, nuestros protocolos de atención nos dicen que apenas estemos en luz ámbar, es decir, en una alerta de tsunami, tenemos que empezar a trabajar ya nuestros protocolos. Todas las personas que confluyen en esta misión tienen que tomar sus puestos de acción. Lo primero que hacemos es cerrar la Costa Verde como ya se hizo este primero de abril ante el terremoto sucedido en la ciudad de Iquique, en Chile. Lo mismo se va a replicar siempre que tengamos una alerta y alarma de tsunami. Se tiene que cerrar la Costa Verde porque se tiene que cerrar ante una situación de emergencia y porque es parte de una cultura de prevención que lamentablemente algunos distritos todavía no lo toman como una situación de prevención en su población. Nosotros, Miraflores, tengan la plena seguridad que sí lo venimos haciendo de manera vertical porque hablar de seguridad es invertir en ello y tenemos que hacerlo de manera vertical y con responsabilidad y con suma veracidad para rendir cuenta de lo que venimos haciendo. Asimismo, lo que se ha establecido es que los sistemas de alerta temprana que tenemos colocados en los cinco kilómetros de la Costa Verde en nuestras ocho playas que son seis alarmas estas van a ser cambiadas y de manera antelada y oportunamente el Coronel Vega y su equipo de seguridad ciudadana ya han tomado este proyecto el mismo que va a ser modificado por modernos equipos de sistemas de alerta temprana que están constituidos por sistemas, luces LED y bocinas, las mismas que desde la central de alerta Miraflores que queda en la cuadra 52 de la avenida Equipa, vamos a monitorear y poner en acción estos equipos. Los mismos que tengo entendido que técnicamente ya serían empezados a reemplazar a partir de la quincena de junio. y esto se suma además a lo que el presidente el premier Cornejo indicó que a los 80 balnearios o puntos de emergencia que tienen cartas de inundación elaboradas por la marina en donde se encuentra el distrito de Miraflores vamos a tener también si cabe el término donaciones porque esta es una inversión que el gobierno central va a hacer a todos estos lugares desde Tacna hasta Tumbes en donde estuvieron indudablemente todos los alcaldes provinciales y pusieron en tapete las situaciones que su geografía representan como medidas de inseguridad y que el gobierno central tendrá bien tomar en cuenta pero Miraflores ya tomó acción en este tema e indudablemente vamos a hacer las acciones correspondientes para que este sistema de alerta temprana que nos va a proporcionar el gobierno central se complemente a lo ya planificado insisto antelada y oportunamente por la municipalidad de acuerdo a los lineamientos de nuestro señor alcalde sin perjuicio de todo esto el día lunes también nos hemos reunido de los 15 distritos con 12 distritos desde Ancón hasta Pucuzana algunos de los distritos insisto no tienen preocupación de esta situación si bien es cierto tenemos un acantilado que representa 80 metros de altura que si bien es cierto es un fenómeno o es una defensa natural perdón que nos permite responder naturalmente ante una situación de tsunami que las cartas de la marina de guerra ante situaciones de inundación van a permitir que ante una ola de 10 metros indudablemente no rebase esta defensa pero si también tenemos que evaluar que esto nos determina minutos adicionales para evacuar a los veraneantes deportistas y también a los vehículos que transitan en medida de ello es que hemos tenido una reunión con los distritos algunos de los distritos desde la punta hasta Ancón y ya se había encargado a uno de los municipios distritales elaborar de acuerdo a la información que le dimos un protocolo el mismo que ya ha sido entregado y que va a ser trabajado en una mesa de simulación este martes próximo y así mismo el día 19 de abril va a haber un simulacro netamente operativo en los distritos del balneario norte de lima metropolitana el 26 de abril los distritos del balneario sur y el día 3 de mayo todos los distritos que conformamos lima centro o la costa verde para de esta manera poder demostrar cuán preparado estamos y poder dar recomendaciones y poner de ejemplo algunas de las cosas que como distrito miraflorino venimos ofreciendo a otros distritos eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias señor Carlos Irena quisiera saber si alguien en mesa tiene alguna duda alguna pregunta alguna consulta que quisiera realizar con relación a este punto si le damos el uso de la palabra a nuestro secretario técnico al señor Augusto Odea García solamente para en caso de que no hayan recibido un mensaje el día de hoy en sus celulares los señores integrantes del comité le agradecería que nos den el teléfono real que tienen para poderlo configurar en su oportunidad y estar intercomunicados bajo ese sistema porque ustedes entenderán en un desastre natural de repente los teléfonos colapsan y este es un medio por el cual podemos comunicarnos y tener información de lo que está sucediendo en la ciudad de Miraflores gracias ellos sin perjuicio de las radios tetra que están funcionando y que han sido debidamente entregadas a las comisarías al cuerpo de bomberos y a la red que se ha armado porque lo que si no colapsa es la radio tetra entonces eso lo tenemos que tener siempre vigente y cargadas las radios bien algún otro comentario en mesa si no lo hay yo quisiera aprovechar para traer a la reflexión un hecho del día de ayer ayer en la cuadra 52 de la avenida Arequipa hubo una colisión lamentable colisión de dos vehículos de transporte y uno de estos vehículos era de una conocida empresa la empresa Orión que después ha salido a relucir que tenía una problemática de sanciones o de multas acumuladas entonces aprovechando la presencia del comandante Montaldo me gustaría que se pueda programar una serie de intervenciones para que se sepa que cuando estas combis van a venir aquí al distrito van a pasar al distrito porque lo atraviesan que no sea tan fácil que pase una combi que tiene que tiene papeletas sanciones o el conductor tiene una un historial que no es el adecuado deberíamos programar en la avenida Arequipa hacer una serie de operativos así como se hacen los operativos con las motos lineales o los operativos que se hacen en las construcciones para ver si hay algún requisitoriado de construcción civil o los otros operativos que hemos hecho distintos diversos entonces hay que programar esta situación porque no nos podemos quedar con las manos cruzadas diciendo esa es una responsabilidad o de Lima Metropolitana o de la policía en general creo que como Comité Distrital de Seguridad Ciudadana debemos prever este tipo de cosas sobre todo que esta es una ocurrencia que ha sucedido en el distrito de Miraflores me gustaría que en la próxima reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana me puedan presentar un plan de acción en ese sentido ¿de acuerdo? Sí tiene el uso de la palabra comandante buenos días señor alcalde miembros del comité este es un tema que justamente ya lo hemos venido viendo con el comandante Pinsas con anterioridad antes que ocurra este accidente y ya se ha previsto realizar los operativos tengo ya habilitado el sistema de la policía de nuestra base en la información en cuanto a requisitorias de personas vehículos y asimismo para ver el récord de conductor y de los vehículos también que son intervenidos a su vez vamos a coordinar con las comisarías para tener el contacto directo con el Ministerio de Transporte que es la institución encargada de otorgar la resolución para que disponga la retención de la licencia en caso del conductor o la intervención también del vehículo por el exceso de papeletas y el puntaje que corresponde ya vamos a darle resultados la próxima reunión con relación a este tema señor alcalde muy bien yo le voy a pasar para que usted pueda ver como han informado los medios acá hay un recuento de toda la de toda la información con relación a esta situación lamentable reitero donde se menciona pues con lujo de detalles todas las ocurrencias habidas y por haber si usted considera pertinente alguna de esta información se la vamos a poner a disposición y lo que si tenemos que hacer lo que tenemos que buscar es que haya un operativo armado para que esto no se vuelva a repetir me voy a permitir entregarle esto para que usted pueda revisar la información periodística que hay al respecto bien no sé si hay algún comentario en mesa si el señor Carrera tiene el uso de la palabra señor alcalde muy buenos días un saludo fraterno para todos los miembros del comité y los vecinos que nos siguen a través de Mira TV es cierto en primer lugar felicito las palabras porque es la angustia de todos los vecinos es el conversar el diálogo de todos los días sobre al señor y Elena sobre su explicación por el tsunami no hay que bajar la guardia y como yo siempre estoy en constante conversación con usted hay que ver ahora el tema del sismo siempre hay unas preocupaciones que creo que en algún momento podrías traer y dar una explicación acá a todos los vecinos sobre el accidente de ayer un accidente lamentable los que nosotros vecinos que caminamos transitamos por por Miraflores vemos a estos vehículos y siempre nos hemos preguntado desde jóvenes y hemos escuchado que ellos ganan por vuelta entonces cuanto más rápido dan la vuelta más ellos acopian dinero el dinero puede tener una montaña de dinero pero no vale una vida jamás pero a qué hora lo hacen y a qué hora apunta es un pedido que yo lo hago a la policía nacional hay que ver que estos señores ustedes también los han visto también son civiles en su momento dejan un informe y lo ven y siempre lo hacen cerca de las 7 de la mañana es hora de nuestro relevo es hora del relevo del personal que está saliendo es humanamente y ese es el momento que abusan estos señores para entrar porque hay gente que ya desde las 5 de la mañana está tomando el transporte público para cerrar mi comentario yo felicito a la policía nacional y en especial el serenazgo de Miraflores señor alcalde porque estuvo primero en la reacción y tenemos un cuerpo técnico de paramédicos de paramédicos que traigo a colación que en esta semana que he recorrido y he visto emergencias médicas y me han acercado personas inclusive disculpen que tome estos minutos que me dijeron agradezca a la marita la secretaria del alcalde en una desesperación dos personas como decimos acá de juventud prolongada en su desesperación llamaron al alcalde y Marita las atendió es un problema de mayores de edad y mantuvieron la serenidad estuvieron muy presentes me pidieron que ellas en la mañana se levantan de seguro toman desayuno viendo la internet y siguen el comité de seguridad ciudadana paso a paso me enseñaron los siguen señor alcalde un saludo fraterno de ellas un cariñoso porque las ayudó mucho de la humanidad a calmarse a la necesidad que tenían y por ello viene mi satisfacción de recoger estas felicitaciones para el serenazgo el primer cuerpo fue al frente es cierto muchas personas lo vieron me comentaron nuestro equipo técnico nuestros paramédicos siempre ahí estuvieron no dejo de lado a la policía no maravilloso déjenme resaltar que unos civiles estuvieron ahí y la policía lo fortalece el día que suceda una emergencia tenemos un equipo de 700 serenos al mando de ustedes es una reflexión y un agradecimiento señor Vega señor alcalde muchas gracias por ello bien muchas gracias señor Carrera es importante el hecho de prevenir porque con eso vamos a ser más eficientes sin duda pero muchas veces hay cosas que no se pueden prever y el día ayer por ejemplo una en la cuadra 12 de la avenida Larco se cayó un árbol y un árbol que dañó dos vehículos gracias a Dios sin daños personales que lamentar pero sí daños materiales con relación a los vehículos esta situación se produjo aparentemente porque una combi había golpeado previamente el árbol y lo había sacado de cuajo es un tema que se está se está indagando se está revisando y debilitó el árbol y cuando pasaban estos vehículos cayó el árbol dañando uno más severamente que el otro reitero gracias a Dios sin daños personales que lamentar pero qué cosa cuando yo llegué al sitio porque fui a ver la ocurrencia qué cosa encontré encontré una conjunción de serenos trabajando ordenadamente con la policía nacional y nuestra ambulancia a la expectativa de ver si había alguna necesidad de trasladar a alguien llegaron también los bomberos que están en esta mesa y ese es un asunto que es importante porque todos han estado alertas a una situación que gracias a Dios dentro de lo malo no fue tan negativa ¿a qué voy? voy a que hay un trabajo coordinado conjunto sin búsqueda de protagonismos y eso es bueno para una ciudad porque eso es una respuesta saludable frente a una ocurrencia que no se pudo evitar los paramédicos estaban listos también a intervenir como no había necesidad de intervención yo les pedí que estuviesen en otro lugar que podía ser más adecuado pero lo importante es siempre esta capacidad de reacción pero mucho más importante todavía es la capacidad de prevenir y estar algunos pasos adelante hay cosas que lamentablemente no pueden ser previstas eso es verdad pero hay que siempre estar pensando en qué otras cosas más podrían darse para que esa prevención esté sobre la mesa y aunque ustedes no lo crean esto se logra escuchando a los ciudadanos el día de ayer hemos tenido nosotros una audiencia con niños con discapacidad niños niñas adolescentes con discapacidad y me gustaría aprovechando este espacio que el doctor Contreras que es el gerente de desarrollo humano nos pueda contar porque hablaron algunas cosas de prevención estos chicos precisamente dentro del marco de lo que se aparece ahí en pantalla que es nuestras voces por la igualdad doctor Contreras no sé si usted nos puede contar un poco acerca de las cosas de prevención pedidas por los niños con discapacidad buenos días doctor si el día de ayer tuvimos la reunión con niños con discapacidad visual niños con discapacidad auditiva niños con síndrome de Down niños con discapacidad física y la idea era que ellos nos puedan plantear qué podemos hacer para mejorar la ciudad y algunos de los aportes tienen que ver con un tema de seguridad o fue uno de los temas recurrentes de los niños con relación al pedido que hacían ustedes van a ver en pantalla la voz de las niñas ciegas que la hace Sara que es la niña que tiene el micrófono y ella habla justamente de pedir a más semáforos inteligentes es una de las cosas que ellos nos piden rampas que también a veces ocurre que los niños con bastón encuentran una rampa y está obstruida por un vehículo entonces calle sin huecos voy a referirme solamente a los temas de seguridad o que tenga información en braille en general información de seguridad en braille para ellos la idea de esta audiencia es que todos podamos tomar conciencia hasta que punto nosotros los que estamos en la mesa tenemos en cuenta lo que necesita un niño ciego para poder estar seguro en cada uno en el ámbito en el que le corresponde así como como Sara también había un niño había un grupo de adolescentes que tenían sordera y ellos lo que pedían era por ejemplo luces de emergencia que advirtan al peligro en general a veces nosotros nos focalizamos en alarma o en sonido y no necesariamente en la luz y ellos en un espacio donde hay una emergencia todos están caminando corriendo protegiéndose y ellos no se dan cuenta de lo que va a estar pasando lo mismo cuando los vehículos salen de una cochera tener una luz de emergencia que les ayude a ellos a saber que un carro o un vehículo está saliendo porque ellos no tienen como advertir digamos ese peligro lo mismo pedían para comunicarse en los diferentes lugares donde va hablaba de las comisarías por ejemplo hospitales y podríamos seguir en realidad se refiere a los servicios que puedan tener algún tipo de intérprete de lengua de señas para que ellos puedan tomar contacto directo con las personas bueno son algunas de las cosas que ellos comentaron el día de ayer que lo quería traer a colación para que todos un poco preveamos de qué manera cuando hagamos medidas de seguridad contemplemos lo que un niño sordo o una niña o en general una persona sorda una persona ciega pueda necesitar para eso recuerden que con esto no solamente hacemos el trabajo más fácil para ellos que están en situación de vulnerabilidad sino que también otras personas que por ejemplo por la edad van perdiendo la audición o van perdiendo la visión también vamos a estar protegiéndolas entonces ese era un poco el tema de la reunión fue recién en la reunión ayer yo voy a tratar de hacer un informe ajustado al tema de seguridad ciudadana para poder hacerle llegar a todos a través del secretario muchas gracias bien muchas gracias doctor Contreras vamos a darle el uso de la palabra al doctor Solís en breve pero solamente un pequeño comentario un muy rápido comentario lo que tenemos que lograr es sensibilizarnos todos y ponernos en el lugar de las personas con discapacidad muchas veces por tener una capacidad plena nosotros no entendemos ciertas cosas de las personas con discapacidad y ellos tampoco nos entienden a nosotros y es que no hay por decir alguna persona que haga una interpretación de señas para una persona sorda pero lo que tiene que existir como concepto es que siempre tenemos que buscar que todas las personas tengan capacidad plena o no vivan con la dignidad del caso y eso es lo que nos corresponde a todos porque lo que se busca siempre en términos amplios de seguridad no solamente seguridad ciudadana sino seguridad en general es que las personas vivan con dignidad que nosotros como personas vivamos con dignidad y esa es la gran tarea uno de estos niños después me estuvo diciendo que le encantaba venir a Miraflores no era de Miraflores le encantaba venir a Miraflores porque se sentía que acá podía caminar y que tenía seguridad miren que interesante nos piden si semáforos inteligentes más cosas para sentirse más plenamente seguros pero ellos saben y reconocen tácitamente del trabajo que hay en temas de seguridad humana vamos a llamarlo acá en el distrito de Miraflores entonces me ha parecido pertinente también introducir esta información para que todos nos sensibilicemos con esto es una gran labor también que tienen que tener las dos comisarías han habido casos no en el caso de ninguno de los dos comisarios que están acá pero han habido casos donde personas con discapacidad o con alguna capacidad disminuida han sido tratados inadecuadamente en comisarías entonces eso es algo que en Miraflores no puede suceder creo que va a servir muchísimo como un título de cada uno de los comisarios un buen trato a las personas con discapacidad también además que no nos olvidemos que ese es un compromiso que hemos asumido nosotros aquí en Miraflores y por el cual hemos sido distinguidos el año pasado en España para las personas que no lo conocen por la reina Sofía de España por el trabajo que hacemos por las personas con discapacidad y aquí en el Perú también hemos sido distinguidos por la organización Ciudadanos al Día en ese aspecto así como hemos sido distinguidos en el trabajo de seguridad ciudadana concretamente entonces son cosas que se entrelazan están de la mano y que tenemos que seguirlas trabajando para seguir teniendo una comunidad segura como es Miraflores yo converso mucho con distintas autoridades de gobiernos regionales otras municipalidades y se reconoce el trabajo en Miraflores se ve el trabajo en Miraflores eso es algo que nos lleva a nosotros a seguir buscando novedades resultados positivos y no bajar la guardia porque apenas bajemos un poquito también nos van a mirar y van a decir hay personas que están atentas para decir ya ves bajaron ya ves ocurrió y a ves no llegaron a tiempo y a ves tal o cual cosa entonces eso hay que tener muchísimo cuidado yo se los pido ya desde la perspectiva de la presidencia de este comité distrital de seguridad ciudadana que renovemos nuestro esfuerzo nuestro compromiso y que el cuidado esté sobre la mesa doctor Solís discúlpeme fue un poquito más amplio de lo que quería hacer tiene usted el uso de la palabra gracias señor alcalde buenos días con todos quería hacer un al escuchar sobre lo que estaban hablando de la seguridad un comentario como vecino también de Minas Flores durante algunas caminatas he advertido innumerables inmuebles que tienen esos digamos la gente que ha puesto seguridad generalmente en todo Lima se hizo a partir de los años 80 rejas o fierros de seguridad que las ponen tengan rejas en la calle o tengan el muro de concreto o de cemento pero siempre arriba hay unas rejas con puntas para evitar que los escaladores trepen esas rejas en la mayoría de casos ya tienen muchos años y las que están más cerca al mar están corroídas yo he caminado por ahí hay un montón de ese tipo de aditamentos que cualquier día van a caer y van a caer sobre personas y va a haber una desgracia y de eso debe estar lleno el distrito eso es una tingencia otra es por ejemplo pero en el mismo sentido por ejemplo ya hace buen tiempo caminando acá por diagonal hay un banco al costado del Haití por ahí tiene unas puntas unas lanzas que salen del piso hacia arriba me imagino que la puso el banco para impedir que alguien se siente ahí pero cualquier niño que pasa o cualquier persona que se caiga bueno va a sufrir una herida muy grave eso me parece que es inadmisible y como en ese lugar hay otros tantos que a la altura digamos de menos de un metro para evitar que la gente se siente también tienen ese tipo de pequeñas lanzas puntiagudas me parece que son cuestiones muy peligrosas y que son una amenaza para la seguridad y la integridad física de las personas y si se puede hacer algo bueno lo pongo en consideración gracias de acuerdo de eso se trata también que todos los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana tengamos la sensibilidad para ver todas las cosas que pueden ser de riesgo y que se puede prever una corrección yo lo veía aquí a nuestro secretario técnico que estaba tomando nota de estas cosas porque van a ser debidamente coordinadas muy rápidamente con obras públicas por un lado en lo que fuere de la calle y con obras privadas o fiscalización para lo que fuese de cada uno de estos lugares y también a su costado está el señor Yerena que es responsable de defensa civil entonces esta es una información que cuando nos llega a nuestra central que es nuestra cabeza comienza a activar algún algún mensaje de importancia para poder hacer el trabajo que nos corresponde ¿qué trabajo nos corresponde? si hay algún riesgo de esa naturaleza prever de que no existe y me ha hecho recordar algo que sucedió hace algunos años atrás hace ya algunos años atrás tiempo pasado trajimos a unos expertos en seguridad ciudadana de nacionalidad israelí y ellos bajaron del avión y apenas bajaron del avión lo que nos pidieron fue caminar por la ciudad cansados varias horas de viaje más de 14 horas tenían y estaban realmente cansados pero que hicieron lo primero que hacer caminar por la ciudad y la primera conclusión que dijeron que esta es una ciudad insegura en ese momento y yo le digo pero ¿de dónde sacan eso? me dice por primero que tienen paredes encima tienen rejas encima de las rejas tienen cercos de seguridad o sea definitivamente todo me dice fíjese usted las casas cómo están eso significa que hay miedo en la población y ese miedo todavía de alguna manera persiste aunque por lo menos en Miraflores hemos recobrado muchísima más paz y tranquilidad en ese sentido entonces pero estos elementos son elementos que si no se mantienen ya me dicen las rejas los cercos de seguridad lo que fuere se puede generar una desgracia o cosas por el estilo como por ejemplo macetas también hay sitios donde con muy buen criterio estético en el segundo piso de una edificación tercero cuarto quinto ponen unas lindas macetas pero las ponen al filo de una cornisa y eso es peligrosísimo frente a un viento fuerte frente a un terremoto hay que también detectar estas cosas porque esto podría generarnos daños que no queremos muy bien entonces en ese sentido también doctor Solís si usted nos puede precisar los sitios que ha podido ver sería buenísimo para poder intervenir con más facilidad señor Carrera tiene el uso de la palabra no sé si alguien más quería hablar por este lado no quiero que la mesa se balancee solo para un lado señor Carrera nada señores a mí me han tocado un tema muy sensible como vecino Miraflorino yo silenciosamente siempre vengo apoyando dado que un familiar mío muy cercano mi hermana es una niña sorda mudo para mí solamente me queda decirle gracias gracias porque no solamente hemos visto este bien señor Contreras yo lo sigo callado y a veces hablo con las manos tengo una hermana sordomuda no saben que para el familiar cuando tiene que enfrentar la sociedad es muy difícil todos nos señalan y ellos conforme va aumentando la edad se sienten disminuidos a ello súmenle salir a una a una suidad que no les permite si no tienes visión no escuchas no hablas te rechazan como sales a veces se nos escarapela el cuerpo y sentimos si en este momento yo te ayudo pero yo he visto y doy fe y lo digo ahora porque veo un trabajo y por ello les agradezco señor Contreras señor alcalde yo calladamente usted no lo sabía pero yo a ello veo ese trabajo y este es el mes del niño autista otro tema muy difícil niño azul pero lo que no han dicho de repente porque bueno es un un año muy complicado y me satisface cuando los veo trabajar y los veo trabajar en el municipio niños con problemas niños de Ann Sullivan si no me equivoco y la gente a veces yo he visto ah se molestan y yo les he dicho entonces se han quedado sorprendidos y hay una gran aceptación como familiar de los más acercados y no quiero causar la arena gracias gracias porque todos los municipios debían copiarse y la sociedad aceptar religiosamente los que somos católicos decimos es un premio de nuestro señor para el más cuando partamos muchas gracias muchas gracias doctor Solís disculpen solo un segundo dado que se ha tocado el tema de los niños autistas yo cuento con información actualizada acerca de que hay evidencia en muchos países de Europa en Rusia en general de todo el mundo incluso en Chile ya a nivel del Parlamento de que hay la digamos convicción de que la mayoría de casos de autismo se están originando por vacunas polivalentes con contenido de mercurio excesivo contenido de mercurio y por los digamos calendarios de vacunación que no son los de nuestra época cuando éramos chicos sino que yo cuando nació mi hijo creo que cada mes desde que nació el mismo día que nació a los pocos días ya le meten primera, segunda, tercera y todas tienen mercurio y los niños se acaban autistas vean en internet cuál es ahora la tasa de autismo en Estados Unidos ahora señalan pues que es un asunto también económico hay gente de laboratorios internacionales que venden esto pero el asunto es que hay vacunas que no contienen ese ese componente son más caras pero me imagino digamos sería una algo positivo que en la vacunación pública que se haga no la privada que se paga Miraflores de repente pueda diferenciarse si es que digamos considera que analizando el problema puede hacerse alguna coordinación o alguna intervención con el Ministerio de Salud para que en los digamos centros de salud Miraflorinos se expiendan o se 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 utilicen ese tipo de vacunas que están digamos consideradas como no peligrosas encorremos traslado de la inquietud a los a los médicos que tenemos en mesa al doctor Manuel Vilches y al doctor Carlos Contreras para que eso también esté al día como parte de la prevención muy bien muchas gracias no sé si hay alguna otra intervención si le vamos a dar el uso de la palabra al comandante de la compañía de bomberos 28 el señor Guillermo Muñoz Tipiani muy buenos días solo miembro del comité para informarle que la unidad médica 28 ya está en servicio eso nos permite que el Ministerio de Flores tenga ahora una ambulancia una médica más tenemos ahora dos en servicio con personal y tenemos como usted sabe tenemos personal rentado tanto enfermeras como choferes que nos permite aportar más en caso de que nos necesite la comunidad además también esta semana hemos culminado con un proceso un programa de capacitación con bomberos sin fronteras Canadá han venido tres oficiales del cuerpo bombero de Canadá a entrenarnos sobre rescate con cuerdas en acantilados y rescate en edificios que nos permite estar más entrenados y servir mejor a nuestra comunidad gracias muy buena noticia sobre esa capacitación y sobre todo también el hecho de tener la unidad médica disponible hay cinco entonces en el distrito las tres de seguridad ciudadana y las dos de bomberos realmente es una buena cobertura pero nunca es suficiente y sobre todo si es que sucediese alguna situación masiva creo que ahí tendríamos algo más que hacer pero es importante tener esas cinco para casi diez kilómetros cuadrados de población de área muy bien alguna otra intervención señora Carmela Segovia de Valencia tiene usted el uso de la palabra buenos días señor alcalde buenos días señores miembros del CODISEC señor alcalde estamos viendo con mucha felicidad que el trabajo en conjunto está dando muy buenos resultados el trabajo en conjunto de la policía nacional del Perú de la municipalidad en este caso de tránsito y los vecinos organizados el colegio Juan Alarco tenía problemas con los vecinos hace años atrás ahora manifiestan están contentos y dicen que ya se está solucionando la problemática poco a poco los este carros escolares están entrando ya por un por un lado y están saliendo por el otro entonces ya no se produce en las calles el problema de tránsito lo mismo ha sucedido o está sucediendo con los ruidos molestos están bajando también ya las los parlantes de diez parlantes me dicen que han bajado ya a dos esta comunicación que se ha hecho también con la directora de la UGEL con la directora del colegio la policía y los vecinos estamos muy agradecidos por ese apoyo señor alcalde por ese trabajo en conjunto pero esto también creo que trae ejemplos para otros para otras zonas los vecinos de aledaños al colegio Villa María manifiestan y dicen que bien que estén solucionando el problema de colegio Juan Alarco nosotros queremos dar una sugerencia al colegio Villa María manifiestan y dicen como Villa María ha comprado un un pedazo de terreno adyacente ellos dicen señora sería bueno de que la movilidad también de los padres de familia pudieran entrar por la calle Tajna y salir por ese espacio que han comprado que es la calle Junín para que de esa manera también se podría solucionar de que no estén agarrando todas las calles adyacentes a dicho colegio esa es la sugerencia señor alcalde muchas gracias las gracias a usted señora Carmela por su intervención esto me permite hacer una reflexión se ha tomado nota de lo mencionado y quiero comentar que por ejemplo muchas de las cosas que los vecinos plantean algunas son descartadas y otras que tienen algún sustento se pueden llevar a cabo de todas las cosas que plantean mejor dicho algunas se pueden llevar a cabo y algunas otras se tienen que descartar porque no hay sustento va a ser analizado y se decidirá en función a eso por ejemplo una decisión que se ha tomado hace poco es que se le ha cambiado el sentido a la calle Triana que es una calle que desemboca en Santa Cruz donde se estaba haciendo un problema muy serio porque era una calle de doble sentido que tomaba vehículos de Santa Cruz y que votaba vehículos a Santa Cruz entonces se ha analizado esto se ha visto se ha discutido se pidió información de los propios ciudadanos y aquí está el señor Mendoza que no me dejará mentir al final se ha tomado una determinación consideramos la mejor determinación habrá siempre algún vecino que dirá no me gusta pues porque ahora van a pasar dos carros más delante de mi casa pero no importa esa no será la decisión de la municipalidad sino será una decisión buscando el bien común y entonces estará orientado esa búsqueda del bien común el resultado que usted nos ha planteado y por otro lado habrán visto que se están poniendo nuevos semáforos en el distrito tenemos en las intersecciones de República y Panamá en Roqueboloña Ricardo Palma Benavides y 28 de julio asimismo en montaña con Villarán y después se van a poner unos más por acá por la zona de Shell etcétera esto es un trabajo planificado que viene estableciéndose para ver en qué lugares hay más necesidad que en otros para tener estos semáforos modernos quería comentar también que hace unos días atrás recibí la visita de un grupo de vecinos que me mencionaban que estaban preocupados con unas noticias que habían salido de un uso incorrecto de los patrulleros inteligentes de plano yo les dije que me parecía que era una noticia que no era la adecuada pero me comprometí con ellos en comentar esto aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudad yo estoy convencido de que los patrulleros inteligentes vienen siendo utilizados correctamente bien entonces les he dicho que no se alarmen que hay gente que está probablemente interesada en desmerecer el trabajo de la Policía Nacional y que iba a correr traslado de esta preocupación de todas maneras al Comandante Valverde para que lo tenga en cuenta estos vecinos me dicen que ellos están trabajando con muy buena voluntad para fortalecer la imagen de la policía y no desmerecerla y cualquier cosa que ellos pudiesen tener como inquietud la van a plantear al Comité he corrido traslado he cumplido con esa información y hay que mirar adelante y que las cosas caminen como corresponden muy bien parece mentira pero hoy ha sido un día de bastante diálogo entonces para que no se nos quede en el tintero alguna de las cosas vamos a escuchar a los comisarios o al representante de la comisaría también de San Antonio que está acá que no es el comisario pero comisaremos con el comandante Pierola para poder escuchar las cosas que nos tiene que informar de parte de la comisaría central de Miraflores gracias señor alcalde miembro del CODICE muy buenos días en esta ocasión cumplo con informar la producción del personal policial que presta servicios en la comisaría de Miraflores durante la semana del 4 al 10 del presente mes en primer lugar el 4 se detuvo a dos personas femeninas la señora Tania Bocángel Pollick y Karen Huangal Belde por encontrarse inmersos en la comisión de delito contra el patrimonio hurto agravado en agravio de la tienda Saga Falabella por supuesto que al término de la investigación se formuló el atestado respectivo y se puso a disposición del ministerio público el día 5 de abril se realizó una importante captura y detención del ciudadano José Alberto Castillo Paucar que en cierta forma la policía nacional considera que ha contribuido en fortalecer la seguridad y tranquilidad del distrito ¿cuáles son los hechos de este caso? desde hace aproximadamente cuatro meses se ha venido recesionando denuncias en la comisaría de Miraflores de 15 ciudadanos quienes habían sido víctimas de delitos contra el patrimonio hurto agravado por parte de este ciudadano que fue detenido ¿cuál era su modus operandi? y que ya fue publicitado en algunos medios de comunicación social este señor que hacía servicio de taxi se desplazaba a altas horas de la noche a partir de la 00 hora en adelante por las afueras de los diferentes locales nocturnos especialmente discotecas ubicadas en el distrito las personas obviamente después de haber ingerido bebidas alcohólicas un tanto con síndromos de ebriedad tomaban los servicios de este ciudadano y en el trayecto se ganaba la confianza y por confección de él mismo por confección de él mismo se sabe que en un lugar determinado en una tienda detenía su vehículo bajaba y compraba una cerveza de lata y aprovechando el descuido de su víctima le introducía un somnífero y le hacía beber a su cliente ¿no? pasados unos minutos se quedaba dormido y aprovechaba para apoderarse ilícitamente de todas sus pertenencias dinero tarjetas de crédito fundamentalmente y luego hacía uso en diferentes centros comerciales este señor fue detenido y como repito una importante intervención de la policía nacional que ha contribuido con mejorar los niveles de seguridad ciudadana por supuesto que fue puesto a disposición del ministerio público con el atestado correspondiente lamentablemente pese a la noticia que se ha publicitado no hemos recesionado la manifestación de todos los agraviados solamente se han hecho presentes cinco pero consideramos que eso ha sido suficiente en todo caso el caso se encuentra ya judicializado aquellos que han sido víctimas de este sujeto tienen la oportunidad de ratificar su denuncia en el momento que lo consideren imagino que a futuro la fiscalía no pero no juzgado ampliará la investigación y procederá a citar a las personas porque en el atestado está señalado con claridad quienes fueron las víctimas el día 6 de abril fue detenido la persona Juan Tueros Pozo por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra la libertad violación de la libertad sexual tocamientos indebidos en agravio de la menor inicial CCM de 10 años de edad fue puesto a disposición también de la división de requisitorias para las acciones legales respectivas de igual forma el día 10 fueron intervenidos las ciudadanas Linda Carmelo Vizcarra y Cati Pandoja Quispe por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra el patrimonio hurto agravado en la modalidad de tenderas en agravio de la empresa NAI ubicado en el centro comercial Larcomar como consecuencias de los diversos operativos ejecutados en el distrito en coordinación con la municipalidad y de otras unidades de la policía nacional del Perú se han impuesto 28 papeletas de infracción al reglamento nacional de tránsito de otro lado es necesario también que el comité sepa que durante los días 7, 8 y 9 del presente mes se ha cubierto un importante servicio en las instalaciones del hotel Marriott con ocasión de llevarse a cabo el primer foro internacional de mujeres líderes del ASPA gracias a Dios un evento que se concluyó con tranquilidad y de esa forma hemos contribuido con la seguridad del distrito eso es todo lo que tengo que informar señor alcalde muchas gracias muchísimas gracias comandante Perola por su intervención le vamos a dar el uso de la palabra al teniente Giancarlo Espinosa Valdivia que viene en representación del comisario de San Antonio para los temas que tenga que informar señor presidente señores integrantes del comité tengan ustedes muy buenos días como indica acá el señor presidente vengo en representación del señor mayor Barrante Zambrano como ya indicaron anteriormente estamos en un un estado en un exceso de confianza como a veces caemos en una en un aletargo y quisiera decirles en este momento que la policía está llano a servir y colaborar con ustedes en lo referente a la producción de la comisaría de San Antonio es una jurisdicción pequeña que tiene sus problemas si bien es cierto pero en estos momentos realizamos operativos como nos ordena nuestro comando en lo que va la semana del 4 al 11 de abril se han efectuado 4 operativos personas intervenidas 295 a las cuales se les ha solicitado sus requisitorias con resultado negativo un total de 225 vehículos intervenidos a los mismos que se les solicitó sus documentos y resultado de tales operativos un total de 17 papeletas impuestas por el reglamento nacional de tránsito así mismo señores los operativos continúan los patrullajes y queremos lograr la mayor producción y como dicen una jurisdicción tranquila como San Antonio por el momento se mantiene de igual de igual forma y queremos mantener ese estado de tranquilidad como debe ser así mismo señores quisiera saludar al señor presidente y hacer extensivo una felicitación a todo el comité porque se ve que es un grupo unido y orientados a una sola causa por lo mismo señor presidente eso es todo lo que quiero acotar en este momento muchas gracias bien muchas gracias son exactamente las 9 de la mañana ya no sé si hay alguna otra intervención en mesa si no voy a pedir que levantemos la sesión con las tareas que siempre semana a semana nos autoimponemos que ya las conocemos el trabajo de las actividades cotidianas que hay deportivas dichos pasos se está desarrollando en el coliseo niño de Manuel Bonilla un campeonato panamericano de badminton entonces hay que ponerle también un ojo ahí para estar atentos con las delegaciones que participan y que están siempre llegando a la zona llegando y saliendo muchos de los cuales se hospedan en hoteles del distrito de Miraflores y las actividades de prevención que se están trabajando también para que esta semana podamos tener algunos nuevos resultados y pedirle o reiterarle al doctor Solís si nos puede dar la lista de los lugares que él puede haber detectado sin perjuicio de lo que nosotros vamos a seguir mirando algunos otros lugares que puedan tener algún tipo de riesgo entonces eso lo vamos a hacer de todas maneras muchísimas gracias a todos los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana por su participación aprecio muchísimo el compromiso asumido y lo vamos renovando semana a semana con resultados tangibles que nos llenan de orgullo muchas gracias y hasta el próximo viernes y hasta el próximo viernes y hasta el próximo viernes